Nosotros apuntamos con estos materiales a cubrir dos demandas. Bueno, como ya es costumbre, en esta jornada estuvimos presentando los últimos cultivares inscriptos del programa de mejoramiento y calidad vegetal de Intabor de Nave. Nosotros trabajamos en varias especies, entre las que más se destacan están avena, cebada, forrajera y centeno, que son las especies conocidas como verdes de invierno. Ese es nuestro fuerte, trabajar sobre el mejoramiento de estas especies. En el plano de cebada, digamos, específicamente, estuvimos hablando sobre características de los últimos cultivares, que son Elizabeth y Paloma Inta. Estos cultivares, a diferencia de los cultivares que veníamos inscribiendo, se diferencian no solamente por su potencial de rendimiento en pasto, sino también por su excelente comportamiento arroya de la hoja, que es el principal patógeno que afecta al cultivo, no solamente en esta zona en los últimos años que han sido muy buenos, sino también en toda la región pampeana. O sea que es un atributo clave al momento de elegir un cultivar que cuente con esta resistencia. Después presentamos cultivares de centeno, desde Don Ewald, Emilio, Don José y Ricardo a esta parte. Estos cultivares todos tienen características diferentes. Don Ewald y Ricardo Inta están pensados para que formen parte del inicio de la cadena de pastoreo, porque tienen ciclos cortos y eventualmente pueden utilizarse y son buscados para hacer cultivo de cobertura. Y en el caso de Emilio y Don José son bien pastoriles, se pueden sembrar temprano, sin riesgo de que se encañen y permiten un aprovechamiento largo de la estación de crecimiento de pasto. Y en términos de cebada forrajera, estamos presentando Trinidad Inta, que es una cebada bien pastoril, de seis hileras, como la vieja Alicia Inta, pero con un atributo clave para la cebada forrajera, que es la resistencia a pulgón verde. Este atributo es muy importante porque nos permite siembras tempranas, sin riesgo de que el pulgón nos afecte y transmita el virus, que es uno de los síntomas más característicos de la presencia de pulgón. Y por supuesto tiene otros atributos, por ejemplo, tiene mejor resistencia a mancha en red y a escaldadura que las especies que se han inscrito antes. Y por supuesto mayor potencial de rendimiento en pasto, que finalmente es nuestro objetivo. Siempre cuando hablamos de los materiales de borde nave, de verdeos de invierno en general, estamos apuntando a materiales que produzcan muchos pastos, que sean una máquina de generar pasto y con muy buen rebrote. Por eso yo en la jornada, en tono de chiste, también mencionaba que los llamaba rebrotadores, como concepto general de los cultivares del Inta Borde Nave. Bien, si alguien quiere tener más información detallada de cada uno de los cultivares al momento de la elección, nos puede contactar vía redes sociales, el grupo tiene una página de Facebook que se llama Mejoramiento y Calidad Vegetal. Ahí nosotros vamos actualizando las publicaciones con datos, fotos de recorridas, fotos de cómo vienen los ensayos acá en Borde Nave y en toda la zona de evaluación. Y si no, a través del mail. Mi mail es moreira.fedrico.inta.gov.ar ¡Gracias!